No lo supimos, no sé, nunca lo pudimos No lo supimos, no sé, nunca lo tomaba en cuenta La niña de ojos café, la del cabello de miel Princesa, labios de tentación Ahora vine y me pide un beso Ahora vine y me pide un beso Sorpresa me llevara con eso En mi pecho calma es un tormento Y es que al verla nunca imaginaba nada Que pudiese involucrarnos un tiempo Y es que para mí siempre lo ha sido todo Que al verla me ha dejado sin aliento Ahora vine y me pide un beso Ahora vine y me pide un beso Sorpresa me he llevado con eso En mi pecho calma es un tormento Oh, 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 oh Ahora vine y me pide un beso Ahora vine y me pide un beso Sorpresa me he llevado con eso En mi pecho calma es un tormento Oh, 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 oh Y es que al verla nunca imaginaba nada Que pudiese involucrarnos un tiempo Y es que para mí siempre lo ha sido todo Que al verla me ha dejado sin aliento Ahora vine y me pide un beso Ahora vine y me pide un beso Sorpresa me he llevado con eso En mi pecho calma es un tormento Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!